Música Estamos hoy celebrando 30 años de constitución de esta compañía, una compañía que nació con el espíritu de promover todo lo que es el consumo de pescados y mariscos, no solo en Colombia, sino en el mundo. Hoy tenemos 30 años de construcción de una empresa que se preocupa por sus consumidores, que se preocupa por sus clientes, que desarrolla productos que generan bienestar. Eso es nuestro objetivo. Música Música Esperamos unir 30 años más haciendo esta labor de llevar a todos los consumidores productos del mar, que conozcan toda la variedad que existe en las serviletes de pescado, camarones, langostinos, mariscos como pulpo, caramán y puedan disfrutarlos en sus casas con antillana. Música Música Música